Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas tardes, en todo el material, les quiero platicar que luego de una pausa larga que hizo Ana Bárbara en su muy importante y exitosa carrera musical, ahora la peque, como le dicen ahí en su casa, vuelve con todo. Y ella misma presentó a través de las redes sociales su nuevo sencillo titulado, Tu Ingratitud. Escúchenlo. Buenas tardes. De lo gozado, de lo sufrido, sea del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. Este tema se llama Tu Ingratitud y espero en Dios que les guste muchísimo. Yo ya me estoy poniendo las botas y mi sombrero y listas para verlos muy pronto. Muchísimas gracias. Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad y me aguanté porque yo respeté tus sentimientos. Pero por favor, respétame también, si te encontraste un nuevo amor. Te felicito en mi piel, te felicito en mi piel, más por favor, déjate ante quien, más presumiendo. No me quieras ver, vengando mi dolor, déjame siquiera asumilar que para siempre te he perdido. No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó. Solo jodame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás. Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien. Me parece una gran noticia el regreso al ámbito musical de Ana Barba. Ana Barba hacía falta, era un lugar que se había quedado vacío ante su descanso. Y también de Alicia Villarreal, le habían dejado el pastel completito a Jenny Rivera, que lo hizo muy bien mi Jenny, lo ha venido haciendo muy bien. Pero teníamos ganas, felicidades. Y hoy, en el Día de las Madres, tú que eres tan buena mamá, según todo mundo dice, un abrazo a Ana Bárbara. Qué padre, felicidades. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.